Hoy estamos en el municipio de Jamundí, la alcaldía y el componente LGBT y el sector LGBT haciendo un rechazo, una movilización de todos contra todos los hermanos caídos el domingo en Orlando, Florida de atentados terroristas en los cuales nosotros como población no tenemos nada que ver en ideas religiosas, fundamentalistas, políticas.